¡Hola Abigail! Hoy ya vamos a aprender los insectos. ¿Qué insectos tengo aquí? Miren los insectos. A ver, ¿qué insectos tenemos? ¿Qué es esto? ¡El zancudo! ¡El zancudo! ¡El zancudo! ¡El zancudo! ¡El zancudo! ¡Vuela! ¡A ver, vuela! ¡A ver, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Muy bien! Y el zancudo ¡pum! viene y te pica. Después tenemos al grillo. Al grillo hace cri, 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 y vive aquí en la huerta, en donde hay césped. Después tenemos a la arañina. ¿Dónde vive la araña? ¡Allá! En la tela de araña. Ahí tenemos arriba en la casa por no limpiar. Y después tenemos... ¡Gusanito! Un gusanito que se convierte en... ¡Garitosa! ¡Mariposa! ¡Muy bien! ¿Y la mariposa vuela? ¡Vuela, vuela, vuela, vuela la mariposa! ¡Garitosa! ¡Garitosa! Hola, viga, y hoy día aprendimos los insectos. A ver, ¿qué insectos tienes ahí? ¡Sancudo! ¿Y cómo hace el zancudo? Ahí. Ahí te pica el zancudo. Ya, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces el zancudo? Y vuela, ¿cómo vuela? Muy bien. ¿Qué más que otro animalito tenemos ahí? ¿El? El grillo. El grillo. ¿Cómo hace el grillo? Gris. Y salta, a ver, ¿cómo hace el grillo? ¡Ay, es el grillo! Muy bien. ¿Después qué tenemos? ¿Qué tenemos? La araña. ¿Y cómo trepa la araña? Y si inicia araña, canaleta, pino, la lluvia. Muy bien. ¿Después qué tenemos? El? El gusanito. El gusanito que se convierte en? Guaritota. Muy bien. ¿Y cómo vuela la mariposa? ¡A esa mariposita! Muy bien. Esta es una mariquita. ¿Y dónde vive la mariquita? En la selva. Muy bien. Las plantitas. Vamos a llevar a la mariquita a la plantita. Ven para acá. Vamos a llevarla a tu plantita. Aquí pone ahí a la mariquita. Lleva a la mariquita a su casita. Le estamos llevando a las mariquitas para que venga. Hay tus plantitas. No quiero yo. No quiero yo.